Al ser consultados sobre la petición y quejas de padres de familia quienes reclaman la adecuación y mantenimiento de la piscina semiolímpica para la práctica deportiva de sus hijos, esto dijo Jorge Baena, director de la INDERBA. La idea es esta semana, finalizando la semana, ya entregarla, no solamente la piscina Afloje, que es la semiolímpica, sino también las piscinas internas del parque recreacional. Estamos haciendo unos trabajitos durante estos días, entonces es con el fin de que ellos tengan un óptimo escenario para que ellos puedan realizar todos estos entrenamientos. Con respecto a las labores de mantenimiento, así las especificó Baena. Lo que son las limpiezas, lo que son revisando los filtros, revisando las bombas, ajustándolas, porque sí sabemos que desde hace unos años atrás ha venido siempre molestando y lastimosamente no hemos tenido el recurso, no hemos contado con el recurso para hacerle una inversión grande. Desmintió que el escenario deportivo tenga restricciones para su préstamo, como lo denunciaron padres de familia. Después de que la piscina esté en buen estado, todos los clubes tienen acceso a ella, solamente es requerirla con un oficio aquí al instituto y ellos tienen acceso. Incluso nosotros le facilitamos lo que es el salvavidas, porque por ley debe haber un salvavidas, nosotros se lo prestamos. No se les cobra nada a ellos, pero en ningún momento se les cierran las puertas, siempre y cuando la piscina esté en óptimas condiciones. Se espera que al término de esta semana las obras de adecuación y mantenimiento de la piscina semiolímpica estén listas, así como los trabajos que también se realizan en las piscinas del parque recreacional.